No olvides, ya puedes visitar 90gol.com para más noticias. El Manchester United, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol mundial, enfrentó este martes un escenario adverso en la Bolsa de Nueva York. Sus acciones registraron una caída del 18%, la mayor en un solo día desde que comenzaron a cotizar. Este desplome se interpretó rápidamente como una reacción del mercado a los rumores sobre la decisión de la familia Glaser de no vender el club en el futuro cercano. Desde 2005, la familia Glaser ha estado al mando del United y su gestión ha tenido altibajos. Aunque el club ha tenido éxito en algunos periodos bajo su liderazgo, también ha enfrentado críticas por la falta de inversión adecuada y una visión a largo plazo. La decisión reciente de no vender parece estar anclada en una estrategia de esperar un momento más propicio, financieramente hablando. La valoración de 6.000 millones de libras que los Glaser han puesto al club resultó ser un obstáculo insuperable para los dos principales interesados, el magnate británico Jim Radcliffe y el estado de Qatar. Esta suma, considerada por muchos como inflada, ha detenido las conversaciones y creado un estancamiento que ha durado varios meses. La repercusión financiera de la caída de las acciones no es menor. El valor de mercado del club se desplomó en aproximadamente 700 millones de euros, estableciendo su valoración en 3.200 millones de euros. Para ponerlo en perspectiva, cuando los Glaser realizaron la adquisición del club en 2005, invirtieron menos de 800 millones. La gestión de los Glaser ha sido objeto de debate, sobre todo tras la salida de Sir Alex Ferguson, una figura icónica en la historia del club. Desde su partida, el United ha atravesado una fase sin grandes éxitos, marcando cinco años sin levantar un trofeo y no conquistando la Premier League desde 2013. Estos hechos, combinados con inquietudes sobre la salud financiera del club y la percepción de una falta de inversión adecuada, han encendido las alarmas entre los aficionados, quienes no han dudado en expresar su descontento mediante protestas en diferentes escenarios. Sin lugar a dudas, es una situación muy lamentable, tomando en cuenta la transición por la que está pasando en estos momentos el Manchester United grandes salidas de múltiples jugadores y trasiegos en la tabla de posiciones de la Premier League, detalles que, de una u otra forma, crean más incertidumbre en la estabilidad del club. En estos momentos, la Premier League ha dado inicio de manera oficial y el Manchester United apenas suma dos victorias, dos derrotas y se encuentra en la posición número 11 de la tabla inglesa. Cabe recordar que los dos principales, o más bien los dos potenciales compradores del Manchester United, estuvieron a punto de cerrar la negociación, pero lamentablemente los Glazers habían puesto un precio astronómico, por lo que ambos compradores decidieron dar un paso atrás y reflexionar en cuanto a la venta del club. Por otra parte, los aficionados están cada vez más molestos porque quieren que la familia de los Glazers venda el club. Esperan que lleguen nuevos inversionistas que traten de devolverle el espíritu competitivo y ganador a la plantilla del Manchester United. Si bien es cierto, hoy por hoy, el Manchester United ya no es uno de los equipos más temidos de la tabla de la Premier League, esto ha venido cambiando gradualmente con el pasar de los años. Es por esto que la afición, en varias ocasiones, ha realizado grandes protestas, todo con la finalidad de que los Glazers, de una vez por todas, realicen la venta del club. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Y si quieres ver más noticias, visita ya mismo 90gol.com. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!